Andy, nos vamos con tu móvil, adelante en el centro. Con la presencia de Daniel Layuz, quien es el presidente de APAS, la asociación de seguros aquí en Coro, de productores de seguros, asesores de seguros, digo. Bueno, se viene un aumento importante. ¿Los motivos? Bueno, el aumento importante no es para toda la gama de seguro automotor, sino para los que alcanzan la modificación de la reglamentación nueva de la AFIP sobre los vehículos de alta gama. ¿Y esto a partir de cuándo? Bueno, esto ya se está aplicando en la venta de los vehículos, y para mantener a los asegurados ante un siniestro de robo total o destrucción total o incendio total, se van a aumentar las sumas aseguradas, los valores actualizados por la nueva reglamentación. Daniel, esto exclusivamente... Buen día. Buen día. Esto exclusivamente se aplica para los vehículos que están por encima del monto que ha fijado el gobierno. Exactamente. Lo que pasa es que al aumentar estos vehículos, el resto de los usados también van a aumentar actualizándose la suma asegurada. O sea, al valor de costo de reposición del vehículo. Ah, es decir que no es solamente para los cero kilómetros. No, no, no. Esto va a aparejar una cascada de actualizaciones para modelos más antiguos, y entonces las compañías para mantener indemne a la asegurada ante un siniestro van a actualizar las sumas, están poniéndose de acuerdo cómo van a hacer para modificar las sumas aseguradas. Espera, a ver, abrimos a ver, vaquita. Los porcentajes, Daniel, son similares al incremento que ha fijado la AFIP, en este caso para los autos de alta gama, Dani. Y va a ser más o menos parecido, sí. O sea, 30 y 50% incremento... 30 y un 50% de lo que se llama técnicamente la tasa de casco. O sea, no solo el costo de responsabilidad civil, sino va a ser sobre la tasa de casco. O sea, la parte de... que asegura la parte de incendio y de robo de los vehículos. Es decir, se traslada al mismo porcentaje. Más o menos el mismo porcentaje. Más o menos, más o menos. Lo que pasa es que ahora se están... hay una revista, que es la que, digamos, organiza los costos, no lo quiero decir el nombre, pero no sé publicidad, que es donde se... seguían las compañías de seguros. Ajá. Entonces, faltan más o menos al día de hoy 300 artículos para que ya salga la modificación con todos los valores de los vehículos que han aumentado el valor. ¿Y eso ya está reglamentado? ¿Se aplica de inmediato? ¿O hay que esperar que se reglamente la ley que se ha dispuesto al Ejecutivo Nacional? Según me dijeron, ya se está aplicando. Es más, en los registros de propiedad automotor están cobrando ya las nuevas sumas, pero no tienen nada en concreto. Por ahí me comentaba un gestor ayer que cobraban una base y se habría que devolver, devolvían al final cuando venía el cálculo final de la transferencia. Está bien. Bueno, muchas gracias. Es todo muy nuevo, es todo muy nuevo. O sea, esto se hace a nivel seguro porque si hoy les roban un vehículo de alta gama a un asegurado, le van a pagar hasta la suma asegurada en póliza, por más que diga a valor reposición, pero siempre es, en la mayoría de los cabos, y como siempre digo, según cláusulas, le van a pagar valor reposición hasta la suma asegurada indicada en póliza. La Yus, por último, el aumento en el seguro para los demás autos, para el resto de los autos, ¿en qué orden, en qué porcentaje en circunstancia? No, 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 los que no les llegue el aumento, o sea, porque están por debajo de la suma que indica la AFIP, no va a haber modificación alguna. Los que sí están aumentando los vehículos en general todos los meses y se están actualizando, se están actualizando permanentemente. Muchas gracias. Bueno, gracias Daniel, un abrazo, gracias, muy amable. Bueno, para aquellos que tengan autos superiores a 170.000. 170.000 pesos. De 170.000 pesos, precio de fábrica, ¿no? Es precio, claro, precio de venta al público. De venta al público. 170.000 y 210.000 son las bases. Bueno, ahí tienen un reajuste importante, pero ya cualquier auto está llegando a los 170.000. Así es, de media gama, de media gama. Claro, cualquier auto que tenga, qué sé yo, algún chichecito más, es un poquito, está cercano, ¿no? Así es. Está cercano. Bueno.